Rodolfo Paso a paso, adelante La cumbia china y acero y pobreza del pepe Ha llegado ya la ingrata Después que me abandonó Con sus ruegos que son falsos A pedirme a mí el perdón Yo no quiero perdonarla Ella a mí me abandonó Lo que quiero es olvidarla Después que a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me traicionó Lloras, lloras de pena Mujer pensionera Ha llegado ya la ingrata Después que me abandonó Con sus ruegos que son falsos A pedirme a mí el perdón Yo no quiero perdonarla Ella a mí me abandonó Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me traicionó Exclusividades Exclusividades El sitio Y Francisco Díces En mi guardaño querido Y se va Delegui Y видите Estad o no season de Do Quiero Gracias.